Más o menos así es el estilo de nosotros para ustedes, márquenle copa a lechugas Iban por el cholo y se toparon con el chapo Los marinos fueron recibidos a balazos Mientras por el túnel el chapito se escapaba Junto con el cholo que pedía su voz de espalda En los mochis Sinaloa estaba pa' buscar La captura crece, el chapo se dio de milagro Peña Nieto por el Twitter daba la noticia Se recapturó Joaquín con más misión cumplida Dice que la tentación no tiene discreción Por una bella razón el chapo se arriesgó Que el proyecto era atractivo y se la rifó Al negocio y la belleza como decirle que no Hombre enamorado inteligente y poderoso El gobierno se ha borrado como ningún otro Los gabachos ya lo tienen y ganan sus terrenos De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el chapo no se dan todos los días Su nombre y apodo sonarán toda la vida El ama que el chapo sigue siendo respetado Dejo buena escuela y dice sigue su legado Varios personajes se las caminando muy duras Traicionaron un chapo y un pajarón factura Sinaloa rifa y la chapiza ni se diga El señor se extraña viva la chapomanía Su nombre y apodo sonarán toda la vida Son de que sigue en acción Se han visto en Culiacán Heredero del señor, los hijos del Guzmán La plebada bien armada, andan en compoy Preparados todos, firmes al pie del cañón